bueno abriendo cajas llegó algo de bayro mucho que no veía bayro entró de vuelta me gusta bayro tiene estética a ver qué hay no sé qué hay no sé qué se compró esto es carbon plus esto fue en paleta de control qué lindo los diseños de bayro esta palabra debe andar en 32 todo ahí lo está entre 30 y 60 por ahí esto va a andar en 32 33 muy linda paleta de control bueno qué más hay a ver acá hay un 9.1 9.1 bayro estos full carbono 33 30 y pico 40 debe estar esto qué lindo miren las correas como me gustan a mí de buena calidad lindo carbono full carbono 9.1 demás estoy a una hielo 1.1 yellow el carbono paleta de pegada el balance está alto esto es una goma eva tacto medio para los pegadores mucho la 9.1 es la típica paleta de bayro esto es grafeno a la que usaba ya me gratis esto es turbo grafeno si esta paleta es de frío de carbono y de frío de grafeno tiene un mix esto es esto es eva si ese va tiene como un texturado en la parte de arriba paleta que vale cerca de los 45 47 por ahí me confunda las correas lindas muy linda me gusta mucho esa que grafeno no la usaba mel gratis para paleta que usaba mel gratis no creo que hay estos bomber a ver qué linda la bomba esta me encanta esta fue la primer paleta que se sorteó en mercado de padel una bomber si mal no recuerdo tubulares de carbono muy linda paleta de control tacto muy blando para la que haces muy poca fuerza para jugar obviamente resigna potencia porque se disipa mucho la energía pero con mucha salida de bola salida de bolas son a velocidad bajando muy bien y obviamente cuando le pedís potencia se va a quedar un poquito pero es una paleta súper coma que lindo balance muy linda muy linda qué más me gusta la serie bomber es la serie bomber de verdad nada en 35 mil pesos otra bomber yellow tengo compact muy a lo vela muy a lo arrojo sangre rojo metalizado de vela correas correas muy buenas todo esto es esto es new esto se va carbono full carbono la noto lágrima no la probé nunca es lágrima y el balanza lo nota el medio me gusta está bueno esto che a ver qué otra cosa hay en la otra caja la otra caja a ver acá por ahí la parte entrada de gama de bairro estos blade paleta de foam tacto super super blando o sea es un tacto blando porque la paleta no se mete casi nada en la paleta y son súper paletas de control a niveles de iniciación para que de andar en 28 lucas 27 29 por ahí muy linda la terminación de bairro en estos aspectos las correas a casi son un poquito más económicas qué es esto grow así group paleta de pegada de goma eva paleta de pegada estas son de fibra de vidrio todas súper cómodas para usar si con el balance tiraba un poquito más para arriba las las group muy linda antes esta era de otro color y no me acuerdo exactamente tú bueno la típica clásica paleta en forma de de gota de bairro la 6.3 paleta de foam súper cómoda para usar fácil de mover linda fachera atur típica pala de de bairro que más a llevar otra bomber no reno la misma 7.3 una gama más que que la que las 6.3 paleta de control absoluto súper redonda de tacto medio blando fácil de usar liviana esta fibra de vidrio 30.000 pesos de andar muy cómoda paletas súper cómodas para un jugador de drive que no le pida tanto a la bola según otro modelo esto es acá hay otro modelo carbon one segunda pala de entrada de gama de de bairro me lo que es esto esto es un cero lo en paleta de control muy de control muy redonda balance muy bajo muy cómoda de jugar para defender para defender y jugar una velocidad muy baja paletas para alguien que tiene algún dolor de codo que no quiere forzar tanto los brazos muy lindo esto debe ser un placer jugar con esto no ni a toda la superficie porque bienes para eso dentro de bairro de todo su vida